Se lleva a cabo un cabildo abierto en el cual se expusieron algunas problemáticas municipales, las cuales de alguna u otra forma afectan negativamente a la población de Sonzón. El cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés por la comunidad. Dentro de los temas tratados en el cabildo realizado en Sonzón, estuvo el PBOT, las hidroeléctricas, los monocultivos, entre otros. El PBOT fue aprobado en el año 2001 y ya lleva los plazos que la ley da, ya ha sido cumplido. Muchas empresas se han asentado en nuestro municipio a sembrar especialmente aguacate, le han comprado la tierra a los campesinos y estos campesinos, digamos que en un futuro no muy lejano, pues van a quedar desplazados de esas tierras cuando ya su mano de obra la necesite la empresa para trabajar en ellas. También tenemos problemas con las pequeñas centrales hidroeléctricas que se están tomando el agua de nuestros ríos. Tenemos también graves problemas con las zonas de reserva, con la limitación del páramo, problemas con la seguridad alimentaria en el país, en el municipio. Sonzón ya ha dejado de producir una cantidad de, digamos, de productos que cultivaban antiguamente. Especialmente miremos cómo ya no se ve el maíz, porque se ha dedicado a cultivar sobre todo aguacate. Gracias a estos espacios, las comunidades urbanas y rurales pueden expresar sus pensamientos y necesidades con respecto a las problemáticas sociales que se presentan, como es el caso de los corregimientos río verde de los senados y de los montes. Y para donde la comunidad puede decir esas inconformidades y esas problemáticas que están estableciendo o que están dando en nuestro corregimiento, tanto como lo de la limitación del páramo, lo de las microcentrales que están llegando pues al territorio y cómo quieren acabar con lo que es la fauna y la flora de ese tesoro tan grande que tenemos los ríos verdes. Fue un logro muy grande el que la comunidad de Río Verde y muchas personas campesinas hubieran podido participar del evento e incluso hacer ponencias y ellos expresar desde su viva voz cuáles son los temores y las necesidades que sienten desde su comunidad y además expresarles directamente a las entidades públicas su clamor de que se han tenido en cuenta a la hora de planificar en el territorio. Luego del cabildo, el Consejo Municipal se reunirá nuevamente con todos los participantes de este para dar las conclusiones y posibles soluciones a estas problemáticas sociales que aquejan al municipio.